Déjame vivir al pie de la cruz Sin pensar en mí, sin pensar en mí Sin nada que querer ni desear Más que mirar enloquecido He mirarte a ti Y la sangre divina Que inunde mi alma Y tu presencia que es vida Colme mi esperanza Déjame vivir al pie de la cruz Sin pensar en mí, sin pensar en mí Sin nada que querer ni desear Más que mirar enloquecido Que mirarte a ti Y la sangre divina Que inunde mi alma Y tu presencia que es vida Colme mi esperanza Déjame vivir al pie de la cruz Al pie de la cruz Sin pensar en mí Y la sangre divina Y la sangre divina Que inunde mi alma Y tu presencia que es vida En minería Y tu presencia que es vida Colme mi esperanza Continuarátic